Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Suena Tremendo. Yo soy Gonzalo, él es mi ilustre amigo Federico, y hoy tenemos para ustedes un video clave para comprender el mundo del audio. Nos vamos a meter de lleno en lo que son los graves, medios y agudos. Un tema crucial al momento de intervenir en lo que son sus equipos, ya sea modificar el sonido de auriculares, parlantes, amplificadores. Vamos a estar charlando de lo que es la ecualización, hablando más claramente, y sobre todo vamos a tratar de aclararles lo más posible en lo que es la terminología con la que se pueden encontrar en lo que son las reviews, reseñas u opiniones dentro de foros o videos, inclusive dentro de nuestro mismo canal, para poder comprender mejor todo lo que es relacionado con este tema. Para eso nos vamos a llegar de un gráfico que al principio puede ser un poco complicado, no se asusten. Aquí abajo tenemos el espectro de frecuencia audible por el ser humano, que va de los 20 Hz a los 20 kHz, dividido, fíjense, en subgraves, graves, medios, medios altos y frecuencias altas. Y aquí tenemos, fíjense que interesante, la distinta variedad de instrumentos con las que nos podemos encontrar, las voces, por ejemplo, masculinas y femeninas, instrumentos de percusión, instrumentos de viento, instrumentos de bronce, instrumentos de cuerda, y además el piano. Y aquí abajo tenemos esos términos que les comentaba Gonzalo, que a veces leemos en las reviews o escuchan en nuestros videos, y fíjense que cada término está relacionado con un espectro distinto de la respuesta de frecuencia, y en eso nos vamos a meter frecuencia por frecuencia, subfrecuencia por subfrecuencia. Vamos a empezar con los subgraves, que si se fijan en el gráfico, empiezan en los 20 Hz y terminan en los 60 Hz. Ese punto lo vamos a tomar, y a la hora de ecualizar, en un ecualizador clásico de 10 bandas, va a ser la primera banda, fíjense, 32 Hz, es la única banda del ecualizador clásico, de nuevo, de 10 bandas, que va a intervenir en esta frecuencia. Tenemos pocos instrumentos, como ven aquí, el arpa, el bajo, el contrabajo, y algún instrumento de bronce. Algo que es muy importante con el tema de los subgraves, es que más que nada se va a sentir, en este caso de la frecuencia, más allá de que la puedan escuchar. Generalmente es lo que le va a dar la sensación de ser más poderosa a la música, cuando el subgrave está más presente. Pónganse en la situación de cuando van al cine, cuando están en esos cines con un sistema de sonido bastante poderoso, y hay alguna explosión, esa sensación de que vibra el piso, o esa sensación de golpe en el pecho, eso es lo que está generando el subgrave, esas son las frecuencias subgraves. Como ya le habíamos comentado un poquitito, algunos términos con los que se pueden encontrar, que son términos como rumble y thump, TH-U-M-P, que son los que se encuentran en el gráfico, en la parte inferior, acá rumble, y chest thump, que sería, chest thump, por ejemplo, sería algo así como el golpe de pecho, un golpe en el pecho, que es lo que les comentaba, el tema de la sensación esa que se siente en el cine, cuando algo retumba, un sonido muy grave, como una explosión, sienten como una vibración en esa zona del cuerpo. Y después el rumble es como el retumbe, es esa sensación de que está vibrando el piso, que siempre van a venir producidas por estas frecuencias. ¿Te parece, mi amigo, si pasamos a los graves, a la frecuencia que seguiría, al segmento que sigue? Sí, una pastillita nada más. Los subgraves es una frecuencia que le suele costar a los drivers dinámicos. Generalmente, los dispositivos con ese tipo de driver, le cuesta desenvolverse en esta frecuencia, y la tecnología Planar Magnetic es ideal, si les gusta el énfasis en este tipo de frecuencias, que además son las frecuencias donde se destaca, por ejemplo, la música electrónica, o todos sonidos sintéticos, esos sonidos no naturales, no orgánicos, entre comillas. Acá está justamente eso que sienten en este tipo de géneros, y es importante a la hora de elegir un equipo de estas características que tenga una buena presencia aquí, si no viene nativa, que toquen esa barrita del ecualizador que les mostramos al principio. Sí, siendo muy cuidadoso siempre. Siempre porque, bueno, te puede reventar el pecho. Sí, sí, o directamente puede afectar mucho lo que es la calidad del sonido. A ver, es conocido de que vienen los famosos subwoofer, que ya es un dispositivo con drivers dinámicos, generalmente, que está dedicado a producir frecuencias subgraves, pero fíjense que viene exclusivamente un aparato, aparte, activo, que necesita alimentación propia para producir esas frecuencias. Por consiguiente, no sé, se nota que no es algo sencillo. Sí, señor. Bueno, pasamos a la segunda frecuencia, que son los graves, que es la frecuencia que está entre los 60 y los 250 Hz, que vamos a tener en la ecualización, dos bandas para ecualizar, la segunda y la tercera, que son las de 62 y la de 125. En este tipo de frecuencias, lo que vamos a percibir es la calidez del sonido o lo flaco del sonido. Generalmente, aquí está la base rítmica de todos los instrumentos, tanto la batería, el bajo, la guitarra. Acá está el ritmo de la música. Es la parte que más emociones nos puede llegar a transmitir, justamente porque transmite el ritmo. Pero bueno, no todo es ritmo en la música. La música es ritmo, armonía y melodía, dice Charlie García. Tenemos, sobre todo le decimos instrumentos percusivos y puede percibirse el sonido como ajustado, cálido. Acá está el famoso golpe también, lo que se dice en inglés el slam. Y cuando nos pasamos de rosca en estas frecuencias, aparece el término pantanoso o lodoso, o en inglés muddy. Pero fíjense que tenemos ya una cantidad mucho más grande de instrumentos. Generalmente, los graves son importantes en la música rock, en el jazz, en el reggae. Los graves es una frecuencia importante que no pueden dejar pasar. Bueno, y la electrónica, el golpe en la electrónica es... Claro, se basa fundamentalmente en eso. Si no tiene golpe, si no hay graves, para música electrónica no sirve. No existís. Continuando con los medios. Bueno, acá nos encontramos con lo que sería el punto clave. Este sería como el nudo que ata todo... El medio. El medio. Sería el nudo que ata todo el conjunto de la música. Porque en ellos es donde se encuentra la mayor cantidad de información de la mayoría de los instrumentos, incluyendo las voces. O sea, estamos hablando de el cuerpo... La parte más sustanciosa del cuerpo de la música se encuentra encerrada aquí. De hecho, lo que son los ecualizadores gráficos de los que venimos hablando, en este caso nos vamos a encontrar con cuatro de las bandas que intervienen en los medios. Esto ya dice mucho, ¿no? Van a encontrarse entre los 250 y los 2000 Hz. Entre los 250 y los 500 Hz, que es la primer parte del espectro de los medios, es donde el sonido se puede tornar lodoso, que es lo que le hablaba Federico. Justo en este pedacito es donde hace la transición entre los graves y los medios. Por eso es un punto bastante clave y es donde muchos productos fallan en hacer esa transición, perdón, y se puede tornar medio barroso ahí el sonido. Entonces, es importante que ustedes sepan que puede lograrse interviniendo en la ecualización en esa partecita entre los 250 y los 500. Por ahí, si tienen un auricular o un parlante, lo que fuera, que no les gusta mucho cómo suena en ese sector, que suena lodoso, bajando un poquitito por ahí, por ahí pueden acomodar un poquitito la transición entre los 1000 y los 2000 kHz, el sonido se puede tornar gritón en relación a las voces. Así que también ese es un sector sensible. Ahí es importante tenerlo presente si ustedes tienen un auricular o parlante o lo que fuere, que les causa un poco de fatiga o les está molestando con el tema de las voces, sobre todo las femeninas. Esa sería la zona más interesante para intervenir con la ecualización para poder reducir un poco este problema. Sí, o si por el contrario tienen un auricular o una grabación muy en perfil B corta, con las voces, digamos, los asientos de atrás, pueden empujar un poquito ahí y viene un poquito la voz al frente, que personalmente es una de las cosas que más disfruto en la vida. Las voces femeninas, sobre todo en las grabaciones. Bueno, sobre todo en otras circunstancias también. Sí, sí. Bueno, vamos a los medios altos, que es la parte que está entre los 2000 y los 6000 Hz. En este tipo de frecuencias, los medios altos, vamos a poder percibir el ataque de los instrumentos, como los platillos de la batería, los famosos cymbals en inglés. Aquí es donde vemos ese ataque, esa dinámica, esa sensación de claridad que tiene el sonido, como también podemos percibir, si se lo usa mal esta frecuencia, un brillo excesivo o la famosa sibilancia. Ese sonido filoso, molesto, pero a su vez, si nos quedamos cortos en estas frecuencias, tenemos un sonido apagado, un sonido oscuro, y como falto de claridad, también en inglés hay una palabra que es muffled, que es también como si estuviera velado, una cosa así el sonido. De hecho, el muffler se le llama en inglés al silenciador del escape. Mirá vos, muy buen dato, amigo. Es un buen dato, casi audiófilo. Casi audiófilo, no sé si es irrelevante, pero casi audiófilo. Tenemos aquí en el ecualizador clásico de 10 bandas, dos frecuencias para intervenir, la de 2K y la de 4K. Más cerca de los 4K es donde podemos agregar esa sensación de claridad, o podemos prender el sonido si lo consideramos apagado, y también donde podemos bajarlo si sentemos un poquito de sibilancia. Y por último, vamos a la frecuencia de los altos, ¿no? Los agudos, el treble, según cómo lo puedan leer. Le voy a dar pie a mi amigo Gonzalo. Principalmente los agudos, lo que nos vamos a encontrar son el decaimiento de los instrumentos y los armónicos. No vamos a encontrar en este sector sonidos contundentes, sino que es un aspecto bastante particular de lo que es la música, que bueno, ahora nos vamos a meter un poquitito más de lleno. Cuando estos agudos están bien logrados, en estos casos se va a percibir el aire en la grabación, más definición, es lo que, esta parte es lo que le va a dar más una sensación high five, ¿no mi amigo? Realismo. Exactamente. Es por eso es tan clave el tema de los agudos, que mucha gente por ahí no le da tanta bolilla o tanta importancia, pero es clave por este aspecto, ¿no? Aparte es un tema muy sensible los agudos, porque muchos fabricantes elevan los agudos, justamente por ahí por una intención de tratar de darle una presencia más de estos aspectos a la música. Un sonido high five. O un sonido high five. Entre comillas. Y terminan bardeándola totalmente, ¿por qué? Justamente por la sensibilidad de esta frecuencia y la sensibilidad del oído humano a esta frecuencia. Normalmente donde más punzante o donde más filoso se puede sentir un auricular o un parlante es justamente ahí en los agudos. Así que tengan presente de que los agudos se van a encontrar entre los 6.000 y los 20.000 kHz y hay dos de los puntos del ecualizador gráfico donde van a poder intervenir. 8.000 Hz y 16.000 Hz. Y en el caso de que ustedes sientan que una grabación, por ejemplo, o no solamente una grabación, sino un auricular, lo están sintiendo muy cerrado o muy encimado, por ahí le pueden dar un poquitito más de aire al sonido levantando dentro de estos dos parámetros o por ahí si lo encuentran muy filoso o muy fatigante, un sonido punzante, empiezan a probar bajar un poquitito la ecualización, sobre todo más de lo que es del lado de los 8.000, ¿no? Ya que ya si nos vamos para el lado de los 16.000 o ya nos vamos al fin de la frecuencia, por ahí eso tiene que ver un poquitito más con lo que es el aire de la grabación o el decaimiento de los instrumentos que ya no es algo que les va a generar molestia, sino que es más lo que va a hacer darle la terminación final al sonido. Sí, y además tengan presente que según su edad es la parte de la frecuencia que se va perdiendo a través del tiempo, ¿no? Van muriendo células ahí dentro del oído, que son las antenitas que tenemos para esas frecuencias y muchas veces no las van a poder percibir. O sea que hasta los 16.000 es fundamental que sea infalible, por eso además el ecualizador llega hasta ahí, no porque se nos ocurra a nosotros, y después se puede perdonar un poco más. Ahora bien, tengan presente que todo es un balance entre frecuencias, ¿no? Porque si le falta cuerpo y le falta brillo, entonces subo y le falta presencia a las voces, subo todo y soluciono todo, no. No, una frecuencia siempre está en relación a la otra, si no sería muy fácil hacer auriculares. Si le falta todo eso yo le diría que tiren el auricular directamente. Escuchen otra cosa. Sí, sí, compren otra cosa. Escuchen otra grabación o otro auricular. Pero bueno, tengan en cuenta que cuando suben los agudos indirectamente bajan los graves y viceversa. Está todo balanceado. Sí, normalmente hay que ser muy prudente y muy paulatino. La prueba, el ensayo y error al momento de querer ecualizar un auricular, un parlante, lo que fuere. Ya que, bueno, como bien dice él, no solamente se afecta en ese punto en particular, sino que eso genera un efecto en cadena con el resto de lo que es el espectro de frecuencia. Bien, creo que con esto hemos terminado, ¿no, amigo? That's it. Si nos hemos olvidado de algo, por favor, háganlos saber en los comentarios. Díganos qué tipo de música escuchan, qué tipo de ecualización prefieren, cuál es su frecuencia de estas preferidas. ¿Hasta dónde pueden escuchar? ¿Pueden a los 16, a los 20? Hay golden ears que dicen que escuchan por encima de los 20 kilohertz. ¿Cómo se siente eso? ¿Un perro? Me gustaría mucho saber los perros. O los bebés dicen que escuchan mucho más arriba. Puede ser. Pero lamentablemente no. No te lo pueden decir. Lamentablemente no pueden contestar. No. Sí. La mejor forma de apoyar el canal es darle me gusta a este video. O con un buen bulto. O con un buen bulto. Compartir el video si les gustó. Suscribirse si no están suscritos. Y tenemos redes sociales, ¿no, amigo? Sí, tenemos. Pero yo me desinstalé en Instagram del teléfono porque me estaban viciando. Gente, muchas gracias nuevamente. Y hasta la próxima. Me gusta el arte.